Un aparatoso accidente fue el registrado en la mañana de este miércoles en la avenida del Ferrocarril Los Fundadores al producirse este choque entre un motociclista y un adulto mayor que se movilizaba en su bicicleta y quien asegura iba por su vía. Yo venía bien, ya había cambiado el semáforo, ya venía aquí, ya cuando sentí fue el guarapazo por detrás. Ya iba a coger este carril para este lado porque por aquí no venía nadie. Cuando le dijo que él se pasó esa vaina allá. En el piso quedó tendido el motociclista, quien debió ser atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes hicieron presencia de inmediato en el sitio de Los Hechos. Menos mal que no me ha pasado nada, la cicla fue la que vea. ¿Y él cómo está? Yo no sé cómo estará ese muchacho. Él me dio fue a mí, a la cicla, le dio a la cicla. ¿Y cuando antes no se pegó? Él no, él no, el callo fue allá con la moto. ¿La culpa es de él? La culpa es de él porque yo ya había pasado y ya había cambiado así como quedó allá, venía así que ya es. Ahora queda este carril para dar. La persona herida debió ser trasladada a un centro asistencial para su valoración, mientras que el adulto mayor no sufrió lesión alguna.